¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers. Bueno, estos días como ya sabéis no estoy subiendo mucho vídeo, ya empieza la mudanza completa hacia mi nuevo piso, así que durante unos días pues estaremos un poquito ausentes, aunque os he preparado algunos vídeos para todos vosotros, como este vídeo que tenemos aquí de novedades y noticias de Dragon Ball The Breakers, porque ya sabéis que Dragon Ball The Breakers va a traer consigo actualizaciones y estos vídeos me encanta hacerlos porque os mantengo informados a toda la comunidad. Nosotros todavía no hemos hecho directo del The Breakers porque hasta que no esté en el piso no lo voy a hacer, al principio los servers fueron un poquito mal, no me encontraba partida, entiendo que ahora encuentre una partida como corresponde, pero ya sabéis que hay scans del Dragon Ball The Breakers que vamos a explicar porque van a sacar contenido nuevo, ¿vale? Como por ejemplo este de aquí en el cual nosotros vamos a tener a través de los Summons el personaje de Mei Jin Buu transformable como héroe para poder liberar su poder. Aquí tenemos, aquí tenemos en esa captura, hay varias cosas, empezamos por Dragon Ball Super News, que son noticias de Dragon Ball, ¿vale? En primer lugar, la primera imagen que vemos en pantalla es tu personaje haciendo una especie de habilidad del monstruo Buu, ¿vale? Luego tenemos tanto el masculino como el femenino, tenemos las personalizaciones, el desbloquear potencial de este Buu y la transformación para nuestro personaje del Buu que vendría a Dragon Ball The Breakers. Y luego, abajo a la derecha, tenemos una habilidad de Buu, parece que ha comido chocolate o ha hecho algo raro, desbloqueas el potencial del personaje y esto supongo que se conseguirán a través de los Summons que vamos a tener aquí, en este bloque, ¿vale? En este bloque de aquí, ¿vale? No quito la captura, pues bueno, para que lo veáis. Me voy a volver a posicionar en mi sitio, que es espectacular. Tenemos esta captura, hay bastantes vídeos y bastantes cosas interesantes, ¿eh? Tenemos esta captura que es de Buu y luego pasamos a la siguiente, o sea, es decir, esta ya es más épica, más espectacular. Vamos a tener, como estáis viendo, la forma de Freezer y de Cell, ¿vale? Vamos a tener, digásemos que a Buu gordito, no lo encasillo como villano, pero vamos a tener como una especie de villanos, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, vamos a tener, por una parte, Cell, como estáis viendo. Vamos a poder encarnar el alma de Cell, como estáis viendo aquí. Aquí tenéis el personaje macho y hembra de Cell, que está bastante bien, tanto uno como otro. Está muy, muy, pero que muy bien. Luego tenemos lo mismo, pero con el Freezer. Y aquí tenemos, pues, el Kamehameha. Perfecto. Tenemos también, digásemos, la forma de Freezer, el gesto de Freezer. Tenemos el rayo abajo mortal de Freezer. Tenemos el gesto que hace así Cell, como diciendo, tienes que pensar un poco más. Y esto es tremendamente increíble, porque ahora mismo no se vienen novedades solamente de Dragon Ball D-Breaker, sino que de Xenoverse, de Kakarot, de Legends, de Dokkan. Sé que ha salido Gohan Best Mode en Dragon Ball Legends y no puedo lanzar los summons, porque básicamente, al hacer la mudanza y todo, tengo la tablet ya escondida. Con lo cual, no voy a llegar al summon de Gohan, pero se va a intentar, yo que sé, en un futuro, si sale, poder conseguirlo en un futuro, ¿no? Pero ahora vamos con las novedades y las noticias del D-Breakers. Tenemos ya tres villanos. Bu, ya digo que no lo encasillo como villano, pero tres villanos que van a aparecer, que eso sería perfecto. Y luego, al final, tenemos bastantes objetos que van a salir en la tienda. Uno es el perro de Satán, que está bastante bien, que tiene como animaciones y demás. Lo estáis viendo aquí arriba. Y luego tenemos la mini nave de Freezer, que eso tiene que ser espectacular. Eso entiendo yo que estará como un vehículo, ¿no? Es increíble que pongan esto en Dragon Ball D-Breakers, es decir, que pongan un vehículo en Dragon Ball D-Breakers de Freezer y pongan la mochila, que es como la mochila que llevamos con nuestro personaje aquí detrás, que yo llevo a Oolong, ¿vale? Que pongan la mochila es espectacular, es increíble que lo pongan en Dragon Ball D-Breakers. Estas son las noticias de Dragon Ball D-Breakers. Se habla de un Super Saiyan 4, como yo os comenté en los vídeos anteriores, de una transformación Super Saiyan 4. Se habla de cositas, pero que de momento yo, pues bueno, pues no las he visto y ya veremos a ver si son ciertas aquellas cositas que dicen o no. Bueno, es importante que le deis al botón de like, que activéis la campanita en estos vídeos de noticias para que os pueda enseñar más cositas acerca de Dragon Ball D-Breakers, de un montón de cosas, ¿vale? Así que es importante que le deis al botón de like y activéis la campanita. Yo voy a estar unos días desconectado porque vamos a estar ya haciendo la mudanza, intentando poner el internet ya la semana que viene. Y os pido que ahora más que nunca activéis la campanita, os suscribáis, porque sí que es verdad que vamos a tardar un poquito en volver, pero no vamos a dejar el canal. Vamos a volver con muchísima energía. Entonces, ahora es cuando necesito todo vuestro apoyo, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, me decís qué os parece. Volvemos a repasar si queréis. Tenemos aquí a Boo, como estáis viendo, para nuestro personaje, para poder luchar contra él en las partidas. Luego tenemos a Cell y a Freezer, por cierto, buenos diseños. Y luego tenemos pues algunos accesorios para nuestro personaje. Todo esto en Dragon Ball D-Breakers. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like, suscribiros, Twitch para verme en directos por la noche, canal secundario oficial. Y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.